Yo antes pensaba que Natalia era medio mamona, pero demostró lo contrario. Es más mamona. ¿Cuándo? No es cierto. ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Una inseguridad muy grande mía? Vale, vale. Claro, ya son mis putones, son muy pequeñitos. ¡Ay, soy un pendejo animal incompetente y burdo! ¿Burdo? Sí, es mi nueva palabra. Kick Butowski. No puede ser, Juan, eres una puta. Estoy harto de esta mamada, pucha resurgimiento culero de mierda. ¡Puta madre! ¡Pendejo animal! ¡Qué imbécil! Y hacer el perro juego asqueroso. Vámonos a tu Discord. Bueno, Natalia fue un gusto, ¿ok? Sí, que les vaya muy bien, amigos. ¡Buenos días, Norteamérica! ¿Cómo estás, Ben? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, empezamos con las noticias. Jaime Mausan abrió... ¡Ah, viste lo de los aliens! ...con dos cuerpos de alien. ¡Grupeo ese pedo, ¿no? Evidentemente, además, aún es más pedo cuando te das cuenta que el objeto que Jaime Mausan mostró es idéntico al alien que baileaba cumbia. Sí, sí, es. En otras noticias, Apple anuncia su iPhone 15, exactamente igual que el 14, pero con uno más. ¿Qué opinas al respecto, el de... Pesa un gramo menos, mide exactamente lo mismo y tiene el mejor cargador de celulares, el USB-C. Así es. Oigan, Roberto no ha llegado, ¿verdad? ¡En otras noticias! No, no ha llegado. Hay que avisarle. Sí. Hay que avisarle que ya empezamos. Hay que avisarle que ahora es. Es que déjelo. Robertito no tiene reloj. ¿Robertito? ¿Por qué le hiciste a Robertito? O sea, si le digo de cariño. ¡En otras noticias! Cruz Azul es tendencia porque... El presidente Cruz Azul murió. ¿Es neta? No, no. ¿Por qué dijiste eso? Eso me lo había inventado para ver si colaba, pero no. Bueno, técnicamente creo que sí falleció alguna vez. Era el de Charta. ¿Alguna vez? Sí. El presidente del Cruz Azul creo que era el de Charta. No, era de chivas. Ah, era de chivas. Puta madre. Oye, ¿sabías que Valenciaga es una compañía que no deberías apoyar, hermanito? ¡Te vale madre! No voy a estar en el estudio con alguien que tiene una gorra de Valenciaga. ¿Por qué quitaron cámaras? Estamos enojados. ¿Conmigo? No, no, no. Tú no eres el problema. Ah, bueno. Voy a ir poniendo la mierda de mientras. Pon tu cámara, pon tu cámara, sí. Vamos a hacer el directo tú y yo. Ok, ok. ¿Quién es tú y yo? Vamos a hacer. Puta. Tú no, eh. Tú no, tú no. ¿Yo no? ¿Me estás despediendo o qué verga? ¿Te puedes retirar? No, no, no. Miren, me cambié el piercing. Oh, no. Paparrón. Otro aretito como... ¿Qué le pasa? Yo no lo voy a decir. ¡Buenos días, Norteamérica! ¿Cómo estás, eh? ¿Qué le pasó? ¿Y este cuál universo es, güey? Elementos es tendencia porque ya está disponible en... Las noticias de hoy están muy buenas. Está muy bonita. Tontín, lee la primera noticia. No sé leer. Ay, qué manera. Qué manera de hacer desmadre, pendejos ya. Ay, se maman, se maman. Oiga, y Robertito, y Robertito, le pueden... Verga, cabrón. Ya, ya lo habla su manager. Neta, esto ya está a los huevos de que la gente no sea puntual. Pero en general... En otras noticias, amenazan de muerte a peso pluma para que no vaya a Tijuana y haga un show. Mucha gente se alegra de este suceso y dicen que lo amenacen. En todas las ciudades de México posible. No, de hecho, ¿quieres saber un dato curioso? Hoy me contaron que eso es una... O sea, fue una estrategia de marketing para que vendieran el doble de entradas. Ah, no mames. Sí, está medio raro que eso sea una estrategia de marketing. No, en serio. Porque se viraliza el tema, se habla de eso y se vendió más. Diego, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees, Diego, que peso pluma en ese momento en ese... Necesite el... Estrategias de marketing. Ah, no. Los que organizan el evento. No él. O sea, los que organizan el evento amenazaron a peso pluma. No, no, no. Espérame, no, no. Los que organizan el evento dijeron, tenemos el artista número uno del mundo actualmente. Necesitamos hacer publicidad de alguna forma para que venga gente. Desde que lo hicieron, vendieron el doble. ¿Y tú cómo viste estas estadísticas? Me lo dijo un amigo. ¿Tu amigo qué es? Una persona, como nosotros. Ay, ay. Así es. ¿Dicho amigo aquí está abajo? Eh, no. De hecho, no. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? No quiero hablar. ¡Ah, todavía, cabrón! No quiero hablar. No quiero hablar. No quiero hablar. No, a mí no me avisaron que iban a estar aquí. ¿A mí nadie va a ser? ¿Dónde más se puede hacer una falta? ¿Dónde? ¿Dónde estabas? ¿No estabas en el server, pendejo, porque venimos de ahí? Yo, literal, acabo de entrar y estoy platicando con Natalia cinco minutos muy incómodos. Así fue. Así fue, así fue, así fue. Espera, espera, espera. Y espera. Cada vez que diga no, voy a hacerlo así. Ay, Juan. A ver, déjame poner la cámara. Déjame poner la cámara y me saca un pezón. Sí, animal. Eh, Juan, tengo una duda. ¿Tú no te sientes estúpidamente mal físicamente? ¿No estás crudo? Sí, sí, sí. Pero pues llevo ya seis horas trabajando. Me he tomado un electrolit de a pocos durante lo que va del día. Roberto, ¿puedes poner tu cámara, por favor? Estoy bien. Para mí ha sido de... O sea, solo quiero que sepas, Juan, ha sido de mis peores crudas en la vida. Estoy bien. Me levanté y no quería estar vivo. Quería estar inconsciente. Yo lo invito a tomar ahí si no quiere tomar el pinche... Es que sí tomo. Ay, pero no sé, Juan, ahí sí va a tomar. Dejo a su puta madre. Fuimos a comer y fue fuera de stream. Chúpame la verga. Pero es que contigo también tomo, tonto. Chúpame el coño. Ay, beso, gallo. Beso, gallo. Ya entendí. Gallo es un conjunto de plumas. Así es. Es un conjunto de... Ay, no, no tengo cámara. Ay, qué estúpido. No memory card. Oh, una mariquita. ¡A tu de priori ti! ¡Ayúdse a priori to change focus! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, Roberto! ¡Una mariquita! Él sí puede porque es colombiano. Es cierto, tío. Es cierto. Oigan, ¿ustedes por qué no adornaron nada de México? ¿Por qué no adornaron nada de México? ¿México? Es cierto. Es que va a ser 15 de septiembre. Va a ser 15 de septiembre y no adornaron nada de México. Mira. Ah, no, yo sí traje algo para celebrar la independencia mexicana. Chucky tiene sombrero. Chucky tiene sombrero. ¿Qué tiene que ver el Xbox? Xbox México. Es verde. Mira, les presento a mi nuevo compañero, Ramiro. ¡Ah, la verga está bien chido! Mira, 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 mira. Oh, me siento como en Navidad. Ramiro, tiene finito. Es que yo apenas... No lo enseño, no lo enseño, no lo enseño, no lo enseño. Yo apenas... Yo apenas quité las decoraciones del once, por eso. ¿Del once? Ah, ¿festejaste tú el once de septiembre? Vamos a empezar ya. ¿Cómo decoraste? ¡Volendo, verga, empecemos! Puse dos cosas iguales en todos lados, así, dos platos. ¿Pero por qué decoró? ¡Eh, feliz 9-13! ¡Vierga, ya! ¡Ok, ya! Oye, Ed. No, pregunto en serio. ¿Cómo decoraste el once? ¿Qué hiciste? ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! ¿Ok? Acomodó dos dominos por toda su casa, así. Vamos a empezar. Falta de talento. ¿Alguien quiere explicar de qué va a falta de talento? No, espérame. ¿Pero que sí? Espera. Voy yo, ya. Ok, ya. Ahora sí, pero... Ahora sí puedo explicar. Ahora sí. El once quitó una de las placas del millón. ¡Explícalo, espera, espera! Pero explícalo en español latino, porque la gente no está entendiendo muy bien. Ah, muy buenas tardes. El día de hoy, yo voy a hacer la mímica y Roberto me va a doblar al español latino. ¿Vale? Ok, dale, 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 dale. Muy buenas tardes. Hola amigos, bienvenidos sean a otro directo más. Y bueno, el día de hoy vamos a tener falta de talento. Increíble. Así que pues bueno, les pedimos por favor que entren al disco de Red Dead y todos me metan la verga en la boca. Así que exactamente es lo que estoy... Bueno, ahora sí la serie, ¿no? Falta de talento. Falta de talento. Falta de talento. Falta, falta... Para... Tiene mucho que no hacemos esto, no sé cómo. Para los que no vieron la franquicia. Claro. Los que no vieron la extra buena temporada. A ver, a pesar del nombre, sí estamos buscando talento. Sí, se lo tomaron muy literal y hoy teníamos muchas personas haciendo... Improvisando y imitando voces de streamers. Así que estaría bien salirnos un poquito de lo de siempre y traer talentos más innovadores. Y para que se motiven, Juan Guarnizo patrocinará el premio del día de hoy. No, pero tenemos diferentes premios. Por ejemplo, uno de los premios al ganador de Falta de Talento del día de hoy será, primero, tener una partida de Fortnite con el Dead. Segundo, poder ir a comer a Deigo Ramen con Roberto. Podrán venir a un partido de los pololos de fútbol, jugar con ellos. Y tendrán un cameo en el último capítulo del Dios de Todo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Oye, vaya premiazo. Oye, voy a participar. Quiero lo de los pololos. ¿Sí, pendejo? Yo también quiero ser un pololo fútbolero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!